algo de 15.000 había algo más de 15.000 nos vamos a mirar, como me rasco ahora la cabeza, restregándola, atrás es verdad teníamos una cosita nueva antes de que yo parara Durga, me la pone me la pone Durga, información sobre novedades, ya está nueva técnica para poder liberar al vampiro interior ¿Y el cuervo interior? ¿Cómo? Me gusta como suena, pero liberar al vampiro que lleva dentro de la forma de una banda es una bandada de estos bichos, esto te aliviará al recibir daño Pulsa RT en el momento en que te hieran, pruébalo, aunque no tengo para, pruébalo Hostia colega, pues es un poco chulo Vale, tiene que ser mucho más preciso todavía Oh, dos veces rápido cuando estoy en el aire, dime, dime, dime Hostia, me guapo Vale Qué gracioso Y tengo ataques, por lo menos es a mierda Oh, qué chulo Joder, qué guapo está este juego Y cuando te dejas de transformar, aún así tienes esas cosas Te transformas, le das a las patadas Sacas eso Bajas al suelo, sigues teniendo esas cosas Las plumas Alredo tuya, y si te transformas, le da al puñetazo Salen esos disparos O salen esas plumas que están ahí Cuando le vuelva a dar el puñetazo, se tiran todas Yo no me he explicado bien, porque estoy flipando ahora mismo un poco Pero no puedo empezar con algo más guapo hoy No me lo voy a comprar El hero bruja y estas cosas me costaban un pelín hacerlo Y aquí hay cosas que me gusten Me voy a guardar por ahora las moneditas En un principio no habría más técnica Pero es que bastantes hay ya Me cago en la hostia Cuida del campo de espera Espérate Yo esto no me acuerdo que lo tenía Podéis que de movimientos tiene este juego y no estoy usando nada Dame eso Que no es lo que es Magia a tope para mí Cuidado Y yo puedo ir así transformado Qué feliz Hostia, las garras que las tengo que probar también Otro cachito de disco Tío Me encantan los juguetitos que tiene Vamos a probar esas garritas El alma de Durga, el demonio de los mil brazos Reside cautiva En esta afilada garras Esta arma puede invocar dos tipos de ataques mortales contra el enemigo Oh damn ¿Alguna especificación más compañero? Antes de que yo Entre el portal que tiene con la empuñadura y el fuego y el rayo El fuego y el rayo Coño, grabele Inútil ¿Dónde está el azul? ¿La eléctrica? ¿Dónde está? Qué guapo Y está ardiendo la colega Yo quiero ver el tema El tema rayos quiero verlo Oh, espérate Manténlo cruzado, amigo Explota ¿Por qué está azul? Combo que acaba Dios mío Es que no estoy combinando esto Esto es para pegarse un rato practicando, tío Esto hay que estudiar para huar esto Ahora llevo las piernas Y cambian las patadas, colega Colega Dame diez minutos, ¿vale? Dame diez minutos que yo juegue con esto Y quedan otras cuatro más Aparte de esta que estoy consiguiendo todavía No había visto cantidad de variaciones por cada Y todo esto es en el aire Y así se cambian Haciendo el giro Es que me gusta mucho más el rayo Y llevamos a ahogar Vamos a ahogar esto Dios mío Y eso es con el látigo Esto tiene cientos de horas de combo y de mierda Joder, que me encanta Entering Biggri Entrando Biggri Hoy estoy en una milla más bailada No quiere decir que pueda leer mejor Eso nunca El acceso a la antigua ciudad de Biggri Es bastante complicado Está limitada por el mar A un lado y las montañas a otro Aunque esto pueda parecer un despropósito Cuentan que Biggri Dice de forro Yodografía La 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 Esencia de energía espiritual Las brujas de umbra y los sabios de lumen Otra vez Energía espiritual para poder cuidar la historia El paso del tiempo ha hecho que Biggri se modernice Cultura y creencias religiosas Para por entrar visado Debes pasar por el riguroso control que hacen sobre tus actividades en el pasado Deben llevar consigo los visitantes un visado en todo momento Solo entonces te dejan entrar Parece que les permite Parece que lo que le permite a Biggri ser tan estricta con los visitantes La relación entre las autoridades de ciudad y el grupo Izabal Una corporación con sede en Biggri Para probar esto Debo investigar a fondo Oh, inspiración ¿Quién está detrás? ¿El que está detrás de todo? ¡Bam! Uh, un botoncito Chavales Quiero probar combos nuevos ¿Vale? No os importa Uh Oh Y estoy Estoy aprendiendo ya A lanzapeña Cocitas, cositas Vámonos ¡Bueno! Ataque tortura Ahí puedo Uh No te quita mucha irpana Si yo hago Uno Dos No Una no, dos no Uno No No empezamos a perder vida, compañero Compañero Eso es malo Bam, bam, bam Bonito tiempo, brujo Me gusta mucho ¡Pam, pam, pam! No sé qué hace el rayo cuando lo mantiene expulsado Pataditas ají chulas Te corto Y me mata Que poco me ha durado la vida entera, eh Con un telurio Vale, una explosión ahí, guapa Pues se supone que haciendo un par de toques Esto hace así Y lanzas para arriba Hay que pulsar esas tres cosas Vale, ahora voy Estoy mirando Vale, ¿ves tú? No Vale Una Dos Uno Dos Ahí estamos Puedes levantar, colega Puedes levantarlo Y además Eh Levantarte tú con él Es muy típico De esto De este tipo de juegos Lanzadores Para combos aéreos Huellas de bestia Uh Damn High start, tío Todo eso Fien fácil Pero aquí es que hay algo también Estatuitas Hay cosas que me gustan ¿No? No puedo romper esto Me llevo dinero Y me voy ¿Nani? Una niña otra vez Está muy guapo Ya más que historia Hay personajes Que están entretenidos Pero que haya tantos juguetitos Colega Y ya está ¿Qué más quiere que te diga? Aquí no hay más nada Que comentar Levanta eso Que salga el monstruo Y no las dos serpientes ¿Cómo me peleo Contra vosotras? Que llevo katanas O sea Que llevo pies De electricidad 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 En Búrgado ¿En Búrgado? No No estoy Cuando no estoy No estoy Lo siento Si me echas de menos Me subo un team A tuya Qué guapa Las botas Tío ¿Te gusta la chupa? Más todavía Dígame Que te acaricie El show show Ven aquí Una menos Me da que esta va a costar más Por lo que sea Te vas a hacer la primera Para coger confianza ¿Te ha escondido usted? ¿Ahí no puedo bajar? Sí que puedo Coño Todas esas moneditas Todas esas materiales Y muchas cositas bonitas Vale En verdad Esto es un poco de mierda ¿No? Espérate hasta que tenga Que va a sacar botón Y entonces muere ¡Papai! ¡Push! No, no Tú mueres, amigo ¡Chum! 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 ¡Ooooh! No, Clima no Que te mueras O nada ¡Te va a tocar sufrir! Yo no quería ¡Hacía de nuevo! A mí no me mire así El pájaro por ti Te saca las tripas A ver, míralo por el lado Bueno, estás alimentando también A las crías El ciclo de la vida Y todo el tema Estás muriendo Para que haya más vida En este mundo ¡Push! Y me trago las cabezas Me pica justo debajo de la nariz Y es chungo de rascar ¡Ea! Ya nos vemos Pare que Vente que estoy en pelota Y hace fresco El pelo abriga mucho Aquí donde me ves Pase que llevo poca ropa Pero Vámonos Y se rompe Haremos ahora Nuestro ralentizamiento Y subiremos por el agua Y está guapísimo Es increíble La cantidad De combinaciones Que no estoy usando Es que Porque sabía que había Una polla de estas Una lista de combo Y la miré un poco Por encima Pero cuando empezaba A ver, hostia no Que no me acordaba De que giras el joystick De que haces así Y cambias De que puedes tener otro En el que ese sea Los puñetazos Que me gusta el látigo Porque lo uso un poco Para Coño Para agarrarme A un nota Y me mola Porque un poco Spiderman también ¿No? Con la tela de araña Me vi para ti Y te reviento Pero Pero me cago en la hostia Y hay combinaciones Vamos, vamos Laticazo Es que está guapo Es que lo que está guapo Está guapo Si ya está guapísimo El Nier Que está hecho también Por Platinum Games Y esto fue lo que hicieron antes Y esto fue un antes Y un después En el género Están los Devil May Cry Que también tienen combo Que también tienen Cambios rápidos de armas Tienen cosas de ese estilo Pero ¡Gate! Y los Devil May Cry Que yo sepa Platinum Games Desde luego no están No están hechos por ellos Pero Espérate que estoy pensando Vale No están hechos por Platinum Games Los Devil May Cry Pero están hechos por gente japonesa ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¡Ojo! ¿Y ahora esto lo rompo? ¿O qué le hago? Comprobar También he utilizado magia Para sellar esto puesto ¡Oh! Aquí se ve algo brillar Vale Vale Claro que sí Coño Palanca ¡Uah! Tengo chispas en las botas Yo bailo ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Qué manera de romperme la carrera! ¡Bam! ¡Bam! ¡Taconazo! ¿Qué te parece? Que en el agua haya peces Tú te llevas ataque de tortura Guapo Y dices ¡Bam! 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 Espadazo ¡Taconazo! Dame, dame Que a ti todavía te meto con la vara Amigo ¿Quieres que te mate aquí despajito? Ah, esto no tiene ataque cargado Digo, venga A ver qué hace Una mierda Nada Me quedo Haciendo stripping Y ahora hay que tocarlos todos Para abrir las puertas Ok, me gusta, me gusta Medallita de oro, niño ¿Pero quién está volviéndose un máquina Este juego? Después de 7 millones de horas Y que voy por la primera mitad todavía Pero bueno Notas en el topo En el topo Sí Topic es topo en inglés No te rías, por favor Bestia interior Ah Aunque quedan pocos documentos sobre esta técnica Bastante fácil imaginarse Cómo se desarrollaba Estas obras capturaban Está guapo Pero es que está más guapo todavía pegar hostia A mí me gusta leer todo el temita, pero... Y está muy bien que mezcle las dos cosas Está muy bien que le añadan fondo al juego Está muy bien que arce flotando Amigo, que tengo vuestras zarpas Que no me podía echar a webis Le tendré que dar con las mismas a cada uno O con una distinta, ¿no? Vamos allá, compañeros Del trabajo, de la vida y del amor Quita bastante, ojo yo Vale, vale, vale ¡Conocero! ¡Pitú, pitú, pitú! Vale, despacio Ahí estamos Tú estás muerto, colega 200 mojo Y me cura una mejilla ¡Oh, la gata! ¡La pantera negra! ¡La nariz que me pica! ¿Cómo explota eso, chaval? ¿Otro más? Y es ello que habían caído muy fácil No, no, puede que me maten Pero sé que soy yo el que no lo está haciendo bien Sé que soy yo como el último día Que estoy machacando Botón Y sobre todo espero que no me hagan repetir cachitos tontos Que la idea es llegar aquí y pim, pam ¿Sabes? Pim, pam Como te dije Vale No se ha visto Pero después de hacer lo de la pantera O lo que sea Pega un zarpazo si vas corriendo ¡Qué guapo está este juego, por Dios! Dos fatigas ahí, niños ¿Quién es el mejor? Vamos a intentar dejar Tiene que ser en tiempo cruz Porque sobre todo esto que es de mantenerlo ¡Oh, toma explosión! ¡A mi goste! Vale ¡Qué está guapivo! No hay más No hay más comentarios Hay patadas solamente Toma, garrazo ¡No! ¡Ataque de tortura! Esto es para los lados del joystick Que me lo voy a cargar ¡Vámonos! ¡No! No estaba haciendo bien el movimiento Me choca mucho Pero otro verso completado Un intento que tengo que hacer Pero qué medallita hay por ahí, niños ¿O no hay medallita en este? Ahora Después del besito Creo, ¿no? Con mi izquierda Hay una puerta entreabierta Y una niña que va sola Se ve que los monstruos No le pillan Pero los ángeles Me se pillan ¡Olé! Hay una trompeta Que dispara Hay mini bomba Atomicas Y yo me voy En forma de gata Y revienta El puto puente Esto no lo toques Que quema Hay que te quema Te quema toda la cara Te quema toda la cara Para mi que hay que ir Montado en argo ¡Tata! ¡Qué guapo! ¡Coño! ¡What! Aturdido ¡Dios! Ese giro Ese giro Guapo No, eso ya no Estaba machacando mucho Amigo Ahí estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Si llegas a 15 A lo mejor te dan el premio Que es morir ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! Con la explosión eléctrica Ahora, ¿qué pasa por aquí? Comprobar Un líquido venenoso Baña la zona Que hay bajo el puente derrumbado Saltar eso Mientras sigo Mi forma humana Parece demasiado peligroso Pero No contaban Con mi forma de Bestia Buena Nacho Espectacular Igual que en el Nier Acaba tocando Jugar con un montón De botones En la mano En la mano derecha En plan El R1 Y el L O sea El Coño El botón y el gatillo Para que tú me entiendas ¿No? El R1 Y el R2 O el botón izquierdo Y el gatillo izquierdo Derecho Las dos veces Yo he dicho mal todo Porque esto está de magia Guapo Yo me acuerdo que Hace mucho tiempo Y algún día Los quiero grabar Los de All May Cry ¿No? Me los estuve pasando Y digo Joder Esto los tengo que grabar Otra vez Me los estuve pasando De nuevo ¿Los tenía que grabar Otra vez? No Los tenía que grabar Mientras me los pasaba Otra vez Que me cuesta Explicar algo también Y digo Vale Pero me los tengo que pasar Cuando esté Practicado Joder Tiene doble salto Coño ¿Por qué no me lo ha dicho nadie? Cuando esté un poco practicado Cuando tengas ya los combos En tu mente Y te salgan más o menos Porque había también Cancelaciones Y cosas Super avanzadísimas Más de pro gamer Pero claro Una vez la recuerda Y te has pasado el juego Una vez Te lo vuelves a pasar Y entonces ahí lo grabas Bayonetta hubiera sido La polla para eso Está guay tener La primera reacción De todo esto Pero Cuando disfruta de verdad El combate Es cuando lo has aprendido Buah Buah ¿Qué estáis tramando Morenos? Pillo Bien Oh Todo hace un dinazo Qué belleza Qué arte Qué estilo Qué sobradura Qué sobración Qué sobrasada Y soy unos matados Hombre Allá Pobre Pin Pan Arriquitado Va Va a apagarlo Tush Ah no? Vale Ahí son las pistolas Otra vez Otra vez ¿No se enteráis O qué? Y me voy ¿Qué tal nena? Qué guapo Dios La onda Que he hecho Ahí Explosión Del cuerpo No Señor aturdido Está muy cerca A usted Atúrase A 500 metros Del colegio Por favor No me la toque No me la toque No me la toque Coño No me la toque Es que me están pegando A mí Pero me están pegando A ella Si es que yo también Lo busco Venga niño Que tengo Deja top Y no lo estoy gastando Otro más Me voy a apuntar En otra parada que haga Voy a apuntarme A todos los combos Que voy a hacer Que Piruetas Señor piruetas Latigazo en la espalda Así te llamas ahora Madre mía Como las chupas Colegas Niña ya estás a zarbo Relájate Hostia Que no tenía la cámara puesta Damn ¿Qué eres mi? Bueno en verdad te pareces Pero ¿Qué eres mi? Niña Estoy pensando ¿Qué eres de seconds dorada? ¿Qué eres mi? Things Break No No, 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 no. Ceresa Tu Estas pasas Muy bien Peque Pero Lleve Pasas Mas Si no lo ha robado, no lo ha robado. ¿Wakata? Lo de mami no lo ha huakatao. Qué graciosa es la niña, qué gracioso ese momento. Qué bonito. No bonito de llorar, pero adorable. Adorable guapo. ¡Mira a la niña detrás! Hostia, qué guapo. ¿Yo por dónde salgo ahora? Que estoy dando vueltas como un son normal. Niña, te ha traído un paraguas porque vas a salir volando. O sea, yo tengo piernas de 7 metros, pero... Tú eres muy chiquinina. Ay, qué graciosa. Oh, qué lástima. Ruinas de Biggrid. Niña, ¿dónde está tu pares? La Laguna Face y el levantamiento o el renacer o el alzamiento de Biggrid. Perig ha visto el crecimiento del Grupo Ibazol. Una corporación cuyo rápido desarrollo ha cambiado la imagen de la ciudad. La Isla del Sol es un ejemplo de tecnología que posee. Una metrópolis moderna en la que viven muchísimas personas que antes vivían en la zona histórica. Ah, ah, ah. Tiene la función con los Lagunas. Y que su presidente, el parangón de la fe hacia los Lagunas y símbolo viviente de la fe de las gentes. Pues... Religión, corporaciones... Relacionada ahora con el grupo tal... Uh, qué miedo da eso. Qué miedo da eso. Niña, ten cuidado, que ahora te tengo que mantener la vida también ahí. Y en un principio... ¡Dios, con la farola! En un principio... Niño... Estarte quieto, ¿no? No... En un principio hay que pegarle con... No... Creí que... Había que estar en el tiempo de bruja, pero no hace falta. Vale... Amigo... Sí, no... Tengo que estar en el tiempo de bruja. Vale, Guillo, coge la farola. Coge la farola que se ve que funciona. Pa' acá. ¡Tush! ¡Tush! ¡Bam! Rompe esto... No hay banco, ahora va a romper como al principio. Están haciendo... ¡Venga, ya, hombre! Esto hace ya todo lo que quiera, pero esto lo atraviesa mi coño. Callejón larguito. Niño. Recoge, sí, recoge todo lo que tú quieras. ¿Qué tengo que hacer yo aquí? Uy, qué poco va a durar la niña. ¡Tira! ¡Tira pa' allá, coño! Obvio, recoger algo. El coche. Pa' allá. Otra pa' ti. Más cositas. Más cositas, por favor. Pa' ti. Pa' ti. Niña, sigue andando, niña. Niña. Qué callejo más... Convenientemente largo. Vamos. Largo y recto. Oh, esto es mío. No, esto no es mío. ¡No soy tu mami, coño! ¡Corre! Qué hostia me fui llevando. ¡Tush! ¡Tush! ¡Tare! Ya que ya hemos llegado al final. ¿Te quedas ahí para siempre? Un detalle por tu parte. ¿De verdad? Hay que agir, colega, ¿no? Pues ya está. Pues nos vamos, niña. Vamos a partir un par de bancos. Esto es un portal, ¿vale? Para que tú estés segura. Y esto es para comprar en el infierno. Tengo 32 mías. Así que puedo pillarme algo de los de 30. Purgatorio. El centro de la trinidad. Detallitos. Uno de los aspectos. Tenía de las realidades. También piensan que es la onda de energía espiritual. Afirman que pueden acceder a un reino así como Purgatorio. Que me encanta leer, pero que no... Me encanta también jugar videojuegos, ¿no? Así que... ¡No! Le va a probar sin querer. Esto es saltar dos veces al gatillo y tiene... espaditas y mierdas tuyas alrededor. Got you. Objetitos. Vamos a pillar un par de Shupashu. Y me voy. Vámonos, nena. Por este lado o por el otro. Templo, paradiso. Muy bien. Mira que feliz es la nena. Todos los ángeles. Que en verdad son monstruos. ¡No! ¡Está quieta! ¡Se ha cerrado! La puta. Ay no, me diga Que guapo No te ajustes niña, no te ajustes Está todo bajo control Acabo de dejar la sorda Pero bueno, nos van a Esto ahí me toca a mí, ¿no? Esto, esto me toca a mí ¡Dámelo! 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 Tío, en toda la boca No me va a empezar Con la niña delante ¡Me cago en la santa iglesia! Nunca iba a tocarme los huevos tampoco ¡Payum! 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 ¡Oh! Y eso se lo come ella ¡Pero vas a pagarle muy caro, bro! ¡Dámelo! ¡Bé! Y hago el cuervo ¡No puedes conmigo, chaval! ¡No puedes de ninguna forma! ¡Payum! Ahora ya vengo a ti Y la tortura que te merece, bro No me acuerdo cuál es esto ¡Circulito! Nunca llego a 5 en esto tampoco ¡Oh, qué bonito! ¡Ah, que yo lo he matado! ¡No lo he matado, hombre! ¡No lo he matado! ¡Payum! 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 ¡Mmm! ¡Mmm! No pasa nada El bocado no te duele la pena ¡Qué bonito, coño! No perfecto, pero bueno ¡Hostia! Y ahora va a haber que pelear Que pelear al grande ¡Habrá que tirar! ¡Qué chupasú! Uy, menos mal Que me da mucha vida también Esto, a ver ¡Para caca, cabrón! ¡Oh! Vale Ahí estamos ¡Ese es bueno! ¡Sortala ahora mismo! ¡Hostia! ¡Qué has enamorado! ¡Qué miedo! ¡Ay, que se lo lleva en la boquilla! ¡Es que desgraciado! Y claro Él ha sacado tu dejo del suelo Efectivamente ¿Para qué anda? ¡Joder! ¡Qué manía tienen en este juego Con pegarte a la hostia No va a empezar ¡Vale! Va a estar llorando De aquí a dos minutos ¡Papapapapá! ¡Oh! ¡Te he visto la espalda, amigo! Yo te pillo Ah, no te has pillado Es malo, pero es bueno No quiere que le pasen Me la llevo en la boquita ¡Oh! Cae un poquito De lluvia dorada Vale No Estoy muerto Y mira que te queda Poquilla vida, ¿eh? Cabronajo Vale Lo puedo hacer una vez nada más Y tengo El tiempo ese ¡Oh, qué gracioso! ¡No! Y lo estaba viendo venir Digo, me iba a esperar El último segundo Para lo del tiempo de bruja Pues No me ha... No He visto el temporizador Que es de la forma de cuervo Pero Una vez Vuelas Yo he disparado eso, ¿no? Vale Y le he tirado Con las plumas Las plumas afiladas Las hojas afiladas Vale Y ahora me vuelvo a transformar Y no tengo ¿Sabes lo que te quiero decir? No tengo plumas todavía Chicos, sin tenerla ¡Uh! Vale ¡Ven aquí, amigo! Ahí estamos No sé No sé Cuando puedo volver A disparar plumillas Tendrá un tiempo En sí Que tú no lo ves Porque ahora he tirado De las dos Oh, esa es la que me comí antes ¡Korinuti! ¡Pantaja, bro! ¡Qué guapo eso! ¡Joder! ¡Clímax! ¡A morderter, moji-moji, bro! Te arranco la cabeza Y los brazos Y la niña Con cuidado ¡Ah, no ha llegado todo! ¡Oh, qué lástima! Voy a llorar por ti un poco y todo ¡Qué asco lasco del mundo! Hasta la niña ha dicho No Yo también ¿Qué hay? ¿Qué hay de comer? ¡Medallita de plata! Un subió de bronce Me gusta mucho No pillas lo del cuervo Pero también me ha gustado Soy una santa He hecho algo bonito ¡Oh! ¡What! ¡Yu! Resident Evil Welcome Me he equivocado Don Zipote ¡Oh! Vale Las vanas No hay dolor No hay dolor La niña no es donde está Pero bueno ¿Te puedes No comer todo lo que te echan? ¿Acha? Pregunta de test ¡Hay que llegar rápida! No, ya es que no hay más Que no es donde está la niña Es que es un ángel Leí que era yo ¡Qué cabrón! ¡Damn! ¡Me gusta! ¡La Kizerda! ¡Qué mona es la cereza! ¿Dónde vas tú? Con la cara de esa que tienes A ver, no es tan mal Pero El original siempre es mejor ¡Pelea de baile, chava! ¡Game! Tú no tienes confeti, bro Vas a perder Y la niña Mientras mirando ¡Hey! Y la polla Con pegar no me ha empezado Ya estoy muerto No me gusta eso que me haces Y ni de coña Va a salir esto La primera Pero hay que intentarlo Por ella ¡Wow! Vale Me gusta Me gusta como suena ¡Eso! ¡Tú! ¡Damn! ¡Oh, oh, oh, oh! Placer No, joy no es placer Es disfrute Valga, gente ¡Ea! Pues ya está Es facilota Desarto esto La transformación De ángel sexual La primera hostia Para variar Me la como Y ahora hay el doble De disfrute Despacito con el látigo Yo también tengo uno ¡Oh, cómo te he tirado! ¡Fue el éxito! Eso no se vale ¡Qué bonito! A uno menos Ya no me acordaba El cuerpo ¿Ves tú? Es que ahora no es Ahora no sé ¿Por qué no puedo tirar Pluma? ¡Ah! Que bonita Coño Látigo contra látigo ¿Quién será más inútil? Vale Vale ¡Vale! Estos ratos Estos ratos Machaques Guapísimos De botones Es que no hay nada Que decir Que no hay nada Tú solamente puedes disfrutarlo Puedes Enjoyarlo Porque el enemigo Era Joy Joy es disfrutar Argan Dame el cacho De disco Anda ya Cállate la boca ¿Dónde está la nena? Los patinadores Argan Vale Más historia El banquete El salón de banquete De los ángeles Alfheim Se aumenta la vitalidad Mira que era la total Pero bueno No tu rollo Vale Me ha curado un poquillo Pero yo que sé Tampoco explode Tampoco explode Mira las personas por aquí Con las armas Con las MP5 Una estatua sostiene un objeto Con forma lunar Muestra su majestuosidad La bruja Pero que me voy Que me voy Y el niño por ahí Me ando seguro Prominence Bridge El puente Prominence Me puedo yo ¿Dónde va con la churrilla Y agarrada hombre? Lleva un halo monísimo Parece que la gente por aquí Se toma la religión muy a pecho Y el tío ahí me ando Yo es que nunca le he visto Estos son pedófilos Supongo Que hacen las estatuas O salen después Como salen Yo que sé ¿Es su padre? Ah vale No ¿Mami? ¿Tú eres? ¿Es su padre? ¿Es su padre? Cheshire No te lo pones ¿Es mi padre? 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 No te lo pones ¿Qué es eso? Que va, coño. Mira, o no te... Mira, sinó... Si心izadas, este tipo de比如说, ¿no? ¿Quién es el que buscamos a tuyela? ¿Quién es? Si teöyle un poco irme a dudas. Asegúme a saber si no se nos conoces en el bien en el眼ado. ¿Nos vemos en el pericol? ¡Mami! ¡Aguar! ¡Mami! ¡Aguar! ¡Oh! ¡Aguar! ¡Aguar! ¡Tsunami! ¡Mami! ¡Mami! ¡Aguar! ¡Ah! ¡Que nos toca azartar y volar! ¡Oh, no! ¡No nos toca nada todavía! ¡Mira esas medallitas! ¡Que buena! Vale, que he muerto unas cuantas veces, pero... ¡Piedras! ¡En serio! ¡Vamos pa' ti!